Muy buenas tardes y bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, Josie Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Iniciamos con la muerte de un adolescente y cinco heridos en un accidente náutico en Fort Lauderdale. La reportera Gina Romero se encuentra en el hospital de Broward, a donde fueron trasladadas las víctimas. Gina, adelante. Gracias y muy buenas tardes. Tres de los cinco jóvenes involucrados en este accidente continúan internados aquí en el hospital Broward. Dos de ellos en condición crítica. Hablamos con algunos de los amigos del joven que falleció durante este accidente e informó que la alta velocidad y porque no se veía claramente, el bote chocó contra el puente. En estas condiciones quedó la embarcación que chocó contra un puente, ocasionándole la muerte a un adolescente y dejando heridos a otros cinco jóvenes. Amigos de las víctimas identificaron a John Baker como el joven de 16 años que murió durante el accidente y quien se presume era el capitán de la lancha de 17 pies de eslora. El joven que murió era amante del mar y de la pesca. Sus amigos afirmaron que era experto en navegación y estudiante de la secundaria St. Thomas de Fort Lauderdale, donde pertenecía al equipo de fútbol americano. Tubos de agua que tienen más de un metro de diámetro como varios árboles y un puente que puede tener una altura de menos de seis pies es lo que rodea el lugar del accidente donde se presume los jóvenes iban parados sobre el bote. Varios de los jóvenes iban de pie, otros sentados y diferentes partes del puente los golpearon. Debajo del puente también hay tubos que tampoco pudieron ver. Cruzó el puente a una velocidad alta en esta reserva de Manatís, que es lo que tenemos y no deben de estar manejando esas velocidades. El accidente se reportó anoche en el puente localizado en la 18 Court y la Dixie Highway en Milton Manors. Todas las víctimas son menores de edad y entre ellos se encuentra una mujer. Y los compañeros de todos los involucrados en este accidente realizarán una vigilia en la escuela St. Thomas que se realizará a partir de las seis. Por ahora esta es toda la información que tengo desde el Hospital Broward. Yo soy Gina Romero, regreso con ustedes al estudio.